Yo sé parafrasear los mundos enteros Tejer las tristezas, hacerme un saco Que no te permita verme Y encontrarte, pero que te busque Pero vos te moves tan rápido Como si estuvieras en todas las calles Y todas las esquinas parecen encuentros Yo me pregunto, me pregunto Si te lleva o te trae Si es el tiempo lo que te mueve Si te lleva o te trae Si es el tiempo lo que te mueve Tirados en la cama intentando reaccionar ante el lunes Yo pensaba en las sábanas corridas Y en el piso, y en el techo, y en la canción que me hiciste Y que yo iba a dejar por la mitad Luego no importa su correr en la parada Luego en la parada Luego el abrazo del abrazo De vuelta al departamento Luego no importa su correr en la parada Luego no importa su correr en la parada Luego en la parada Luego el abrazo del abrazo De vuelta al departamento Si te lleva o te trae Si es el tiempo lo que te mueve Si te lleva o te trae Si es el tiempo lo que te mueve Si te lleva o te trae Si es el tiempo lo que te mueve Si te lleva o te trae Si es el tiempo lo que te mueve Si te lleva o te trae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!